¿Qué tal? Los saludamos desde Tepic, la capital de Nayarit, México. Hoy, en la sección de Salud y Bienestar, les vamos a mostrar una riqueza de nuestra región, la fruta nanchi. ¿Sabías que somos uno de los estados con mayor producción de esta fruta? Y además de eso, ¿qué ofrece una gran cantidad de beneficios a nuestra salud? ¿No lo sabías? Pues aquí te lo explicaremos. El nanchi, también conocido como changunga, nance, nancy, nanche, es una fruta pequeña y amarilla que se encuentra comúnmente en América Central y del sur, y claro, en algunas regiones de México. Principalmente los estados productores son Nayarit, Guerrero y Michoacán. Mencionado lo anterior, tenemos el privilegio de cultivarla en nuestra entidad, ya que somos el segundo estado productor en el país, solo atrás de Guerrero. Es una fruta de temporada, que solo se encuentra entre los meses de mayo hasta principios de octubre. ¿Qué es el nanchi? Es casi del tamaño de una aceituna y tiene una semilla dura y redonda misma que no se consume. Su piel es suave y de color amarillo brillante cuando está madura. Al cortarla, revela una pulpa jugosa y ligeramente fibrosa de color amarillo pálido. En cuanto al sabor, el nanchi es dulce, agridulce o ácido y refrescante. El consumo de nanchi ofrece una variedad de beneficios para la salud debido a su perfil nutricional único. Es rico en antioxidantes como la vitamina C y los carotenoides, que ayudan a combatir los radicales libres y protegen al cuerpo contra el estrés oxidativo. Estas sustancias también pueden fortalecer el sistema inmunológico. Según la Biblioteca Nacional de Medicina, la vitamina C se necesita para el crecimiento y reparación de tejidos en todas las partes del cuerpo. Es necesaria para la producción de colágeno y ambos trabajan para combatir las arrugas, producir la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos, curar heridas y formar tejido cicatricial. El consumo de nanchi aporta una gran cantidad de vitamina A y C, así como minerales como calcio, hierro y fósforo. Además, este fruto también es buena fuente de fibra y sobre todo una excelente fuente de antioxidantes que le confieren importantes propiedades, las cuales pueden ayudar a combatir y prevenir enfermedades tal como te lo comentamos a continuación. Anemia. Por su contenido de hierro, el nanchi puede ayudar a prevenir la anemia, una condición que resulta de la falta de hierro y que provoca fatiga y debilidad. Enfermedades cardiovasculares. La presencia de antioxidantes en el nanchi, como la vitamina C, ayuda a reducir el daño oxidativo en las células y tejidos, lo que puede prevenir enfermedades del corazón. Además, su contenido en fibra contribuye a mantener niveles saludables de colesterol en la sangre. Problemas digestivos. La fibra dietética que aporta el nanchi favorece el tránsito intestinal y puede prevenir el estreñimiento, además de contribuir a una mejor salud digestiva en general. Infecciones. Gracias a su alto contenido de vitamina C, una ingesta regular de nanchi puede fortalecer el sistema inmunológico, ayudando al organismo a resistir infecciones virales y bacterianas. Enfermedades oculares. La vitamina A presente en el nanchi es esencial para la salud ocular. Su consumo regular puede ayudar a prevenir problemas de visión como la ceguera nocturna y la degeneración macular relacionada con la edad. Osteoporosis. Consumir esta fruta puede ayudar a prevenir esta enfermedad, ya que el nanchi es rico en fósforo, un mineral esencial para la formación y mantenimiento de huesos y dientes fuertes. Daño celular. Los antioxidantes ayudan a neutralizar los radicales libres, compuestos dañinos que pueden provocar daño celular y están relacionados con el envejecimiento y diversas enfermedades crónicas, incluyendo el cáncer. Los beneficios del nanchi no se limitan solo a la fruta. Todas las partes del árbol han sido aprovechadas por sus propiedades curativas. Las hojas y la corteza se utilizan en diversas preparaciones medicinales para tratar una amplia gama de dolencias, desde dolores de dientes hasta bronquitis y asma. Incluso las hojas machacadas se aplican como compresas sobre heridas para promover la cicatrización y prevenir infecciones. Puedes incorporar el nanchi a tu dieta diaria con tan solo 100 gramos al día, en agua fresca, ensaladas, postres, fermentada, helados, etc. Pero lo mejor es comerla al natural. Como ven, el consumo regular de esta fruta, además de ser deliciosa y de aportar nutrientes esenciales a nuestro cuerpo, ayudando a prevenir variedad de enfermedades, la tenemos a nuestro alcance en la ciudad durante los meses de mayo hasta finales de septiembre. La podemos encontrar en cada esquina con chile, con sal, en raspados o al natural. ¿Has probado el nanchi? En tu localidad, cómo le llaman y cómo la consumen. ¿Sabías de todos estos beneficios? Puedes dejarnos tus comentarios aquí abajo y síguenos para conocer más información acerca de nuestra región. Saludos y hasta la próxima.